¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, dice el presidente López Obrador, que el gobierno de México ha sido promotor de lo que se denomina New Sharing, la relocalización, para producir bienes que se consumen también en Norteamérica. Hay que destacar que aquí se hacen muchos automóviles que se compran en los Estados Unidos, así que no tiene sentido poner barreras, muros. Ya la integración comercial es un hecho, también dice López Obrador, que se está buscando que no haya desequilibrios comerciales. De América del Norte y de toda América, porque si esta tendencia se mantiene, hicimos una proyección que no tenemos, porque termina hasta el 20, ¿no? Debe ser una proyección en donde China iba a dominar completamente todo el mercado mundial. Y el crecimiento de América del Norte iba a quedar muy limitado y dependiente. Y qué sostenemos nosotros, que si no hay un equilibrio en lo económico, en lo comercial, esa falta de equidad, vamos a decir, se iba a querer resolver en el futuro con lo bélico. Y que hacia adelante las nuevas generaciones iban a vivir siempre con el riesgo de la guerra. En cambio, si se mantienen los equilibrios económicos, pues lo más que puede haber es guerra comercial, pero no bélica.